El día que tanto estabas esperando, ha llegado, felicidades por este gran logro, por haber llegado hasta este momento, sé que no fue sencillo, ni mucho menos, cada sacrificio, cada desvelo, cada noche en la que quisiste dejar todo, cada mañana en la que querías dormir 5 minutos más, ha valido la pena. Hoy estás donde te planteaste desde aquel primer día, y como Sans dice en su canción, después de la tormenta siempre viene la calor. Y ahora, este es tu momento de mostrarle al mundo quien eres, y que decidiste concluir esta etapa. A partir de ahora, sea lo que sea que desees dedicarte, y hacer con tus sueños, será mucho más sencillo lograrlo, pues te has preparado para ello todos estos años. Hoy quiero agradecerte por no haberte vencido, porque ahora sabes que todo lo que te propongas, podrás lograrlo. Este año ha sido tan extraño y complicado, pero aún en la adversidad.